Desde muy chico, mis padres me llevaban a la escuela. Me acuerdo perfectamente bien que era un sacrificio, ir saltando los charcos del agua. Teníamos muchas necesidades. Ahora me doy cuenta que el Partido Verde me da la oportunidad de ser un gestor para que no tengamos las mismas carencias. Tanto niños, jóvenes y adultos. Ahora estoy participando para una Diputación Federal del Distrito 11 para ser un buen gestor.